El Ayuntamiento de Ourense ha acordado este jueves en Junta de Gobierno declarar la caducidad del expediente de las aceras de la calle donde vive el regidor socialista. Según informó en un comunicado el Gobierno Municipal, la decisión se adoptó a raíz de una propuesta del Jefe de Servicio de Licencias, quien concluye que la licencia de ocupación es correcta y que no procede la devolución de un aval de 10.633 euros por las obras al haber caducado el expediente al pasar los cuatro años que establece la legislación para efectuar esa reclamación. Encontrámonos cun expediente que caduca, que se deixou caducar a sabendas na tramitación administrativa coa consiguinte derivación de daños patrimoniales dado que é un expediente no que se reclamaba un reintegro ao Concello de Ourense de 28.000 euros a don Agustín Fernández Gallego. ¿Qué responsabilidade ou responsabilidades se derivan da situación de esta caducidade? ¿Sá que se deixou caducar tanto o expediente de urbanización como da licencia de ocupación da vivenda? ¿Cómo se vai exixir quen e calva e xero cauce para reintegrar dita cuantía ao Concello de Ourense? Los populares llevarán esta actuación a la Fiscalía. A actuación da xunta do Goberno Local desta mañán presidida por doña Aurea Soto, Concelleira de Urbanismo, ven a dar carpetazo o que parece unha evidente neglicencia diante dun incumplimento co Concello por parte de don Agustín Fernández Gallego. Trasladaremos á Fiscalía este asunto para unir á denuncia que xa consta ali, en Fiscalía.